...pueden ponerse en marcha para comenzar la cuenta atrás, ¿eh? Vale, ahí el coche, el coche de la policía se va a quitar... ...por favor, que no adelantéis nadie por las aceras, se está produciendo muchos accidentes en esta salida de Palifaja en las que todo el mundo quiere ganar posiciones, se adelantan por las aceras y se producen los accidentes, así que por favor, mucho cuidado, ¿eh? Un asistido a comenzar con la cuenta atrás, en cuanto ya Miguel Vargas nos comunique para iniciar ya esta séptima edición de la Capitana Guadalcanal Javi Cadeza, la primera prueba del Open de España Muchísima suerte a todos, ¿eh? Aquí está hoy la prueba importante del ciclismo nacional, tenemos los mejores Pedro Romero que desea suerte a Dani Carreño, lo hace también con el Quillo Márquez, adelante ¡El aplauso fuerte para Dani! Muchísima suerte ¡Vamos! ¡Vamos a Vuvrura Bairi en el A2! ¡Vamos al representante del Parcestor, el Centro de la Pai, que está muy mal! ¡El Pursuita Bairi! ¡Va a tener la cabeza aquí le destine el David Rubin del Centro de Bairi! ¡El Cañoneazo que también han dormido a participar! ¡Ha hotado muchísima suerte! ¡El Furo de Bairi también es el Bairi Vente! ¡Pero el Carcomay! ¡Ve saltos, ¡Ve saltos! ¡Ve saltos, ¡Ve saltos!